El día final para el matrimonio de Carlos José Matamoros y la gringa Cristina Cárcer llegó. Y es que hoy en la mañana se dio la audiencia de divorcio que adelaban el Ruedel Freight Time y la rubia de ojos azules. Y aunque esperamos por varios minutos fuera de la sala, acordamos a Matamoros y esto fue lo que nos dijo. Carlos José, hermano, acabas de conciliar tu divorcio con Cristina Cárcer, la gringa ñaña. Por disposición del abogado, me ha pedido que me abstenga de comentarios. Los quiero mucho a todos ustedes, amigos de la prensa. Ustedes saben que yo los respeto de su trabajo. No puedo dar declaraciones por el momento. Lo que anhelabas en tu vida, Carlos José. Lo más sabio en este momento es callar, ¿no? Feliz por esta decisión que tomaste en tu vida, ñaña. No se nota, no se nota. ¿Quisieras que regrese al país? Cada persona es dueño de sus actos y de trasladarse a donde crea conveniente. Carlos José, ¿en algún momento dijiste que quería disculpas públicas de ellas? ¿Será que te las va a dar en algún momento? De eso te puede hablar Pedro, ¿no? ¿Cómo quedó la demanda por fraude procesal, Carlos José? Libre de la gringa, eso es lo importante. ¿Cómo quedó la demanda por fraude procesal, Carlos José? En eso estamos ya con... O sea, una vez ya el juez, habiendo despachado... Y mira, dentro de los argumentos del juez, el juez dijo muy claramente que no había... Que no existía, que no existía ningún tipo de fraude. El juez mismo lo dijo, el mismo juez que nos acaba... ¿La fraude procesal no hubo en este caso? No, pero sí hubo una... Pero falta que se dé la audiencia. Pero sí hubo una demanda temeraria y maliciosa. ¿Vas a pedir, vas a pedir que se te piden las disculpas públicas? Acordémonos que el tema legal, absolutamente, yo no sé nada, es Pedrito, ¿no? Los quiero mucho, les agradezco porque han estado a cada paso de este dolor de cabeza que ha sido para mí. Carlitos, puedes estar con cualquier... Ya, Carlos José, puedes estar con... Para Tere Amazonas, Will Mendoza.